Ahora yo quisiera empezar con una frase que aplica muy bien en estos tiempos. Cuidado con lo que compartes, porque México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en sexting. Y lamentablemente también ocupa el primer lugar en casos de pornovenganza. ¿Pero qué es la pornovenganza? Bueno, esta práctica implica difundir los contenidos sexuales de una persona con el único objetivo de dañarla. Repito, cuidado con lo que compartes. Vamos a verlo. Hablemos de Rob Kardashian, el hermano menor de la famosa Kim. Rob mantenía una relación con la modelo Black Sheena hasta que en 2017 el drama se desató. Rob se enteró de una infidelidad y no le bastó con terminar la relación. No. Compartió las imágenes de ella besando a otro hombre. Además de fotos en las que aparecían las partes íntimas de Black. Lo más grave fue filtrar en páginas pornográficas un video en el que su ex aparecía realizando sexo oral. Una pornovenganza que se volvió viral. Millones y millones de personas vieron a esta mujer completamente desnuda. Solo por el cobarde acto de un exnovio dolido. Otra víctima fue Chris Chambers, quien pasó de estrella de YouTube a activista contra la pornovenganza. Como parte de su vida sexual, ella y su novio se filmaron mientras tenían relaciones. Un acto que sin duda implica mucha confianza. Cuando su noviezgo terminó, su ex subió el video a varios portales de internet. Con el nombre completo y el canal de YouTube de Chrissy. Esto casi acaba con su vida. Se volvió alcohólica, tuvo depresión, ansiedad, pánico nocturno y confiesa que estuvo a punto de quitarse la vida. La actriz, Misha Barton, fue una de las víctimas más sonadas. En 2017 se enteró que alguien estaba vendiendo al mejor postor una cinta sexual de ella por un precio inicial de 500 mil dólares. El culpable, su exnovio. Este colocó una cámara oculta en el cuarto que compartían y guardó la cinta durante años. Al enterarse que varios sitios deseaban comprar el video, Misha acudió con las autoridades y aunque no pudo obligarlo a borrar el material, sí le prohibieron publicarlo y en caso de que salga a la luz, todo el peso de la ley caerá sobre él. Recién se da a conocer el caso de Ana, una mujer de Yucatán quien denunció que una persona cercana a ella difundió sus fotos íntimas en un sitio destinado exclusivamente a publicar porno venganza. Luego de meses de infierno, llenos de bullying, la joven de 23 años decidió limpiarse las lágrimas y poner manos a la obra. Con gran determinación logró que el gobierno de Yucatán aprobara una ley contra la porno venganza con la que se podrá castigar hasta con nueve años de cárcel a quien comparta este tipo de imágenes. A veces el amor nos lleva a hacer locuras y mandar fotos privadas puede ser una manera de demostrar nuestro cariño. Pero es importante comprender que aunque confíes en esa persona especial, nunca sabrás cómo cambiará su relación y cómo podría usar tus imágenes en tu contra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!